Miércoles 31 de octubre, rumba rumba de Halloween, de 20 horas al alba. Primer premio, un viaje de ida y regreso a Colombia o país de origen. Segundo premio, 300 euros. Tercer premio, sorpresa. La rumba de las brujitas te esperan. En la sala SPAS ABC, Tres Rues de la Chapelle, Paris 18. Metro Martus Noy, línea 12. No te olvides, lleva tu mejor disfraz y te ganas cualquiera de esos premios. Premios para el mejor disfraz. Invita DJ Flash, puertas abiertas a partir de 20 horas y 30, al SPAS ABC. Participación, 10 euros. Con los DJs del momento del ambiente latino, animarán esta gran rumba de Halloween. Miércoles 31 de octubre. No te pierdas y no digas que no te avisamos. Info a los teléfonos 06-525-796 o al 06-13-11-21-19. Nueve, bruja, brujita. Tú me hiciste, brujería. Demonio.